¡Dejen de campear, estúpidos! ¡Cállate! Ok, chicos. La industria de los videojuegos apesta en este momento. Necesitamos algo fresco. No más estúpidos shooters en primera persona como Call of Duty. Si alguien tiene una idea que se le parezca un poquito Call of Duty, ¡desechenlo justo ahora! No hay nadie que tenga una nueva idea, porque si no, tendré que despedirlos a todos ustedes. Pero tengo hijos. ¡Entonces también los despido! Oh, creo que tengo uno. Se llama El Hombre y Sombra. Entonces tú juegas con este tipo. Y debes evitar las sombras. Y si tocas una, te mueres. Así que es en plataforma. ¡Exacto! Entonces, luego en el juego, tomas el AK-47 y le disparas a todos para salir de la pesadilla. ¡No, demonios! ¡No más shooters! Sí, y a propósito, era un AK-47, you. No un AK-47, maldito imbécil. Es claramente un AK-47 con culata plegable. No solo porque juegues Call of Duty, te hace un experto en armas. ¡Sí, lo hace! ¡Que cierre la p*** boca! ¿Nadie tiene una idea para un juego que no involucre disparar? Yo tengo una idea. Se llama Candyland. Modern Candy Fair. Eso suena como un shooter. ¡No! Es para niños y sobre... dulces. Y... tierras. En este juego, tú eres el hombre dulce. Y... tu objetivo es recolectar tantos malvaviscos blancos como te sea posible. Mientras evitas los negros. Y... lo mejor... es que cuando recolectas 11 malvaviscos blancos en fila... ¡Puedes llamar una AC-130, p***s maricas! ¡Si sigo escuchando otro refrito de Call of Duty, los lanzaré por la p*** ventana! Estamos en el primer piso. ¡Despedido! Si vas a despedirlo, tienes que despedirme a mí también. Ok. ¡M***! ¡Tú! ¡Será mejor que me des una idea ahora mismo! Lo tengo. ¿Qué tal... Call of Duty? ¡Eso es todo! La industria de los videojuegos está perdida. ¿Alguien quiere bocadillos? ¡Tú! ¡Tú debes tener una idea! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Bueno, tenía la idea para un juego. Pero no involucra disparos. Ok. ¡Continúa! Bueno, es de un padre que perdió a su hija en un accidente paranormal y le dejó extraños poderes. ¡Es jodidamente brillante! ¿Cómo se llama? ¿Papito mágico y fuerzas de rescate? ¡Me encanta! ¡Juntos! ¡Tú y yo cambiaremos este mundo! Ya lo verás, mi sexy chapela... ¿Puedo irme a casa? ¡Cierra la puta boca! ¡Ond! ¡Ha sido promovido, idiota! Tres años después. ¿Te llegó algún juego nuevo y que sea genial? Oh, sí. Tenemos uno nuevo que es genial y llamado... Papito mágico, fuerza de rescate. ¡Échale una mirada! ¡Aburrida! ¿Call of Duty 12? ¡Me lo llevo! ¡Ondino promovido, consumidor estúpido! Para ver escenas eliminadas y bloopers, haz clic abajo en la descripción. ¿Estamos seguros que cambiaremos este mundo? ¡Clic en el botón de suscripción para llamar a un IC 130 y sacarles a todos la puta mierda! ¡Venga!